¿Qué es la violencia contra los menores? Repudiamos cualquier forma de violencia contra los menores. Los residentes de pediatría de la Universidad de Antioquia no querían guardar silencio. Somos pocos, pero tenemos que empezar a sensibilizar y a concientizar a cada uno de los colombianos que este no es el camino. Eran pocos, pero suficientes para hacerse oír, suficientes para decirle a la sociedad que ya no debe tolerar más asesinatos y maltrato infantil. Nosotros estamos aquí resaltando que no solamente es ese tipo de violencias a las que los niños del país están expuestos. Hay muchísimos más tipos de violencia que están silenciados, que lamentablemente necesitamos esperar un acto como estos para que nos vayamos a manifestar. El llamado al plantón se hizo desde la Universidad de Antioquia, pero el objetivo era que en todo el país se sintieran las voces de rechazo al asesinato de Juliana, la niña de siete años.